Voy pasando revistas de todos mis defectos Voy abriéndome paso entre todo mi complejo Voy apretando el puño, me va sangrando la mano La sangre no riega nada, mis manos están llorando Y esa sangre que es de sal, no deja crecer al tiempo Y es que el tiempo que no echa raíces, es el tiempo en que estamos ciegos No, 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 no quiero que me quieran mal Pero duele perder a la gente que no sabe amar No, 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 no quiero que me quieran mal Pero duele perder a la gente que no sabe amar No quiero pelear Prefiero discutir, compartir, mejorar No quiero tirar mi tiempo Volverme pequeño, obligado a progresar No quiero andar con nadie que no esté dispuesto a volar Prefiero caer por haberlo intentado Que quedarme de pie asustado y sin caminar Quiero, quiero, quiero vivir mis sueños Y no morirme y despertar No quiero gastarme dinero intentando comprar felicidad Quiero, quiero, quiero sembrarme en el suelo Y que mis ramas lleguen muy lejos Sin miedo a avanzar Sin miedo a avanzar Sin miedo a avanzar No, 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 no quiero que me quieran mal Pero duele perder a la gente que no sabe amar No, 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 no No quiero que me quieran mal Pero duele perder a la gente que no sabe amar Para, 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 para Para, 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 para Para, para... ¡Suscribirse! 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 ¡Adiós!